¿Qué tal están Nakamas? Como lo prometí, aquí está la siguiente parte de las diferencias entre anime y manga de One Piece. En esta ocasión seguiremos hablando de Arabasta y el volumen 18 de la serie. Si es la primera vez que ves uno de estos videos, te lo explico en breve. En estos videos hablamos de todas las diferencias que hay entre el anime y el manga de One Piece. Hay una lista de reproducción en donde puedes encontrar los videos pasados a este por si te interesa esta saga de videos. Como siempre, la continuidad con la que yo siga con estos videos dependerá completamente del apoyo que vea que reciben. Si veo que les gusta, créanme que verán mucho más seguido esta sección por aquí. No hay mucho que decir para iniciar, solo que de nuevo nos topamos con muchísimas diferencias. Así que vamos a ir arrancando de una vez. En el anime vemos como Ace tiene un breve versus contra Smoker, pero en el manga no se muestra prácticamente nada de este enfrentamiento. Solo se enseña cuando llega a ayudar a los Mojiwara y les dice que después los alcanza, para más adelante verlo ya en el barco con la tripulación. Cuando Ace está peleando contra Smoker y los Mojiwara están huyendo, Luffy va corriendo de espaldas, lo que provoca que se separe de la tripulación por no prestar atención de hacia donde va. Esto hace que Luffy se pierda y se vuelva a topar a Ace en un callejón. Ahí juega vencidas contra Ace y conversan un rato. Bueno, pues esta secuencia no sucede en el manga. En el manga, la siguiente vez que Luffy conversa con Ace es en el barco ya con toda la tripulación, ya que originalmente Luffy jamás se perdió y todos fueron directos al Merry cuando estaban huyendo. En esa misma escena, Ace le dice a Luffy que si no recibió el mensaje que le dejó en Droom y también lo invita a unirse a la tripulación de Barba Blanca junto a sus demás nakamas. Pero Luffy lo rechaza sin pensarlo. Además, Ace también dice que hará que Barba Blanca sea el rey de los piratas. Híjole chavo, yo creo que no se va a poder. Esta conversación originalmente sucede en el Merry frente a los demás Mojiwara y no como un evento aislado. Desconozco el porqué se decidió que Ace y Luffy tuvieran esta conversación aquí y no en el Merry. Originalmente, los miembros de Barroque Wars que asesinan a Mr. Eleven en el barco de la marina eran solo tres, los que estás viendo en pantalla. Pero en el anime agregan a un cuarto de quien sabe dónde. Después de asesinar a Mr. Eleven, llega otro miembro de Barroque Wars e informa que Puño de Fuego Ace está en la ciudad, a lo que nuestro querido personaje de relleno sacado del culo propone la idea de ir por la cabeza de Ace para ganar fama. Entonces, personaje de relleno sin nombre llama a sus demás amigos de relleno para crear una escena de relleno donde varios miembros de Barroque Wars, de relleno, intentan capturar a Ace, pero fallan estrepitosamente. Toda esta escena, evidentemente, no está en el manga y es simple relleno. En el anime, ya cuando Ace y Luffy están en el barco, vemos como Ace le enciende el cigarro a Sanji con su habilidad, pero esta escena no ocurre en el manga. Sí, yo también me sentí muy decepcionado cuando me di cuenta. En el manga, cuando Ace invita a Luffy y a los demás a formar parte de la tripulación de Barba Blanca, Usopp reconoce el tatuaje de su espalda y se muestra muy sorprendido, dando a conocer que inclusive él conocía el nombre de Barba Blanca. Pero en el anime, esta escena no sucede y se cambia por la conversación de Luffy y Ace en el callejón. En el manga, Ace le da su vibre de carta a Luffy y después se va a dar a Basta para ya no volver a verlo hasta... Bueno, ya saben hasta cuándo. Pero en el anime, este se queda un tiempo junto a la tripulación para seguir buscando a Barba Negra en Arabasta. Por lo que después de que Ace ataca a los barcos de Barroque Works, toda interacción de Ace con los Mojiwara en Arabasta no sucede en el manga. En el manga, vemos una página en la que Nami está cosiendo la Viber Card de Ace al sombrero de Luffy para no perderla. Pero como ya comenté, Ace aún no se la daba a Luffy, por lo que esta escena no se muestra en el anime. En el anime, vemos como varias personas van al castillo del rey para reclamarle y suplicarle que los ayude por la situación que el país está afrontando. Luego, sale el rey Cobra y les pide que pasen al castillo para poder escucharlos. Sin embargo, nada de esto se muestra en el manga. En algunas escenas del anime, vemos que el barquito de Ace está amarrado al Mary. Pero en el manga, jamás vemos esto, porque Ace nunca se quedó. Cuando los Mojiwara están huyendo de Smoker, antes de subir al barco, Vivi envió a Karu con una carta dirigida a su padre para contarle toda la conspiración que hay detrás de Barroque Works. Pero en el anime, no la envía en ese momento. Primero huyen de Smoker, todos suben al barco incluido Karu, pasa todo lo de Ace y Luffy en el callejón y después le pide a Nami bajar el ancla para poder enviar a Karu con la carta. Como pueden ver, para este punto, el hecho de que Ace haya quedado en el barco hizo que el flujo de la narrativa se volviera un caos y tengamos muchos momentos como este. En el anime, hay una escena en la que Robin reporta a Crocodile el incidente con los barcos de sus subordinados. Pero a Crocodile le da igual y dice que pueden reemplazarlos. Esto no se muestra en el manga. En el manga, cuando están cruzando el desierto y llegan a una ciudad abandonada, Luffy encuentra un cráneo sepultado en el piso. Pero en el manga, esta escena no se muestra. En el anime, cuando Vivi está explicando cómo Crocodile provocó la sequía del país usando el Dance Powder, el viento comienza a chocar contra las ruinas de la ciudad y hace que suene como lamentos de personas. Después, dentro de un torbellino, Luffy ve una mano. Después, miran a alguien a lo lejos pensando que es una persona que había sobrevivido en la ciudad. Pero se topan con que es un cadáver tirado en la arena. Returbio todo. Pero, nada de esto se ve en el manga. Hasta Ace enterró al muertito y le puso una ramita encima. Mira tú que bonito. En el manga, en lugar de lo que acabo de contar, Vivi desentierra un cráneo enterrado en la arena y se lo pone en la frente. Después, comienza a llorar por la impotencia de saber que el reino está sufriendo por culpa de Crocodile. Lo del cráneo en la frente de Vivi no se ve en el anime. Cosa extraña porque sí que metieron el cadáver entero. En el manga, se muestra a Luffy cargando el equipaje de todos porque perdió en piedra, papel o tijera. Pero no se muestra a los Mojiwara jugándolo. Pero en el anime, esta escena sí que se muestra. Además de eso, se pone en recuerdo para que el ganador sea el que cargue con el equipaje. Pero Luffy esperó a ver que ponía a los demás con la mano para después colocar la suya. Por lo que él fue el ganador y el perdedor al mismo tiempo y le tocó llevar las mochilas. Después de que a Luffy le robaran el equipaje un grupo de aves, éste las persigue para intentar recuperarlo. En el manga, vemos como así como se va a perseguirlas, vuelve corriendo siendo perseguido por un lagarto gigante. Pero en el anime, mientras las persigue, se topa con unas plantas carnívoras que intentan devorarlo. Y a su vez, ahí se topa el camello que aparece después en el manga que apodan como Pestañas. Después, cuando ya regresa corriendo porque el lagarto los persigue, Luffy va encima de Pestañas. Pero en el manga se le ve corriendo a su lado, porque según Pestañas, él no deja que los hombres lo monten. Cuando Luffy, Sanji y Zoro ya han matado al lagarto gigante, en el anime aparece un segundo lagarto detrás de los demás. Pero Ace lo derrota mientras dice frases cool. Pues sí, ya que trajeron a Ace hasta acá, huevo ocupan ponerlo a hacer algo. Sobra decirlo, pero esta escena no ocurre en el manga y jamás hubo un segundo lagarto. En el anime, Chopper se alegra de encontrarse con Pestañas, puesto que ya lo había conocido antes en la ciudad. Pero en el manga, como eso no había ocurrido, Chopper no lo conoce y en ningún momento se alegra por verle. Solo se limita a traducir lo que dice. Esas fueron todas las diferencias por este video. Estoy muy sorprendido por todas las diferencias que está teniendo Arabasta. Yo creo que... probablemente nos aventemos otros dos videos de este arco. Pero como siempre, eso dependerá directamente del apoyo que vean estos videos. Así que no te olvides de dejar tu like si te gustó el video y de compartir con tus amigos amantes de One Piece para que suba la siguiente parte más rápido. Te invito a comentar sobre el tema en la caja de comentarios. Obviamente siempre mostrando el debido respeto. De una vez también, te invito a echarte una vuelta por mis redes sociales. Público noticias de anime y manga relevantes que podrían interesarte. Además de mantenerlos al tanto de cualquier noticia sobre el canal. Si te gustó el contenido, suscríbete. Puedes ver los demás videos de Novito443 en los que se sube el siguiente video. Por lo pronto, yo no tengo nada más que decir. Yo soy Novito443 y aquí me despido. Chau chau. 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 Gracias.